bueno obviamente es contando la ballesta los rifles y las traumáticas estas son las pistolas de co2 balines opostas que tengo yo 5 prácticamente estos son todos los modelos de diferente precio utilidad alcance etcétera etcétera literalmente desde la más económica que me valió 200 mil pesos la más costosa que me valió casi 480 o medio millón de pesos entonces para la pequeña colección y es para darle un ejemplo que como tal uno puede tener todas las pistolas de balines o deseos que quieren yo las tengo y ya si entra aquí la publicidad la presión no me puede quitar ninguna de estas armas ni nada por el estilo ya que diferenciales de fuego o las traumáticas son armas no letales y no hay ningún problema ya que mucha gente pues me pregunta o me dice que cuántas pistolas puedo tener o puedo comprar etcétera etcétera pero acá está el ejemplo yo tengo 5 y no he tenido ningún problema en muchos vídeos anteriores las he salido he salido a disparar y no había problema policías prácticamente no voy a hacer nada al respecto para que se den de cuenta para los que les gusta pues coleccionar o tener este tipo de armas porque yo más que todo las uso para mi propio entretenimiento y para practicar algo de puntería para si no usan las traumáticas o la de fuego ya que las balas son totalmente costosas comparadas con los balines y las pipetas de co2 que usan estas pistolas por lo por lo tanto esa es la gran ventaja que tienen obviamente yo cuando disparo y uso estas armas siempre llamo bastante la atención porque hay algunas que suenan bastante duro pero como ya saben por así decirlo la vecindad no he tenido ningún problema ni nada que alguna vez me he intentado decomisar un arma no se pueden decomisar mucho menos en mi casa aunque en la calle ya es otro objeto porque no falta el policía que se cree el dueño de todo de la calle y de las leyes claro está